Posterior a la toma de protesta del Consejo Ciudadano Pueblo con Encanto, se realizó la firma del Convenio Intermunicipal para la formación del Corredor Central, el cual integrarán Querétaro, el Estado de México, Aguascalientes y Guanajuato. La propuesta fue generada por el Ayuntamiento de Querétaro. El objetivo es buscar la proyección de la zona para atraer la inversión, tanto nacional y extranjera, pública y privada, en los diferentes municipios y estados que conforman el Corredor Central. Lo que hoy estamos haciendo es traer este instrumento no vinculante, es un memorándum de entendimiento, en el cual los presidentes están mostrando su voluntad, sus deseos y su participación en esta iniciativa. Para que esta iniciativa sea un proyecto en realidad, necesitamos que todos los municipios pongan su liderazgo y sus ideas y pongamos a trabajar en conjunto. La iniciativa sea del municipio de Querétaro, pero es un proyecto, un proyecto de todos, lo tenemos que hacer todos. Se enfatizó que el convenio es un compromiso para que los municipios trabajen en conjunto y tengan la voluntad de compartir información sobre la región para integrar un expediente. Son 21 documentos oficiales y hasta ahora solo lo han firmado 12 alcaldes. En una segunda etapa se realizará un evento protocolario para el anunciamiento del convenio y la preparación de mesas de trabajo para la conformación total del corredor. Reporto Gerardo Montoya